¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Resident Evil Revelations. Sí, me iba a mi pronunciación, ¿no? Bueno, vamos a jugar, vamos a darle a continuar. Y a ver, ya sabéis que no me hago responsable de los tímpanos rotos por mis gritos, ¿vale? Porque este juego me da mucho miedo. Mucho, mucho. Queen Zenobia, 18 y 20. Pues no lo sé. No lo sé, amigo. ¿Dónde vas? Busca a Chris, vale. Qué bien. Yuhu. Y tú no me vas a acompañar, ¿no? Repito, Yuhu. Yuhu. Sí, yo sé que voy muy lenta, ¿vale? Pero es que tengo miedo. A ver. Y es que aún así... Aún así me voy a asustar. Epa, que se mueve el barco. Uuhu. ¿Qué hace Chris ahí a Tao? ¿Lol? Eso no me ha hecho un zombie, ¿eh? No. Pues ven conmigo, desgraciado. Sí, ya. Encontrémosla significa encuentra a ti, ¿no? Oye, ¿en serio? ¿Para arriba o para abajo? Venga, para arriba. Por ejemplo. Dios, ¿en serio? Mira, una planta ahí. Lo cual significa que ya me van a quitar vida. A ver, es que no sé dónde está el menú, además. Ahí tengo una hierba verde. Munición. 10 balas de mier... Tengo miedito. Sí, sí. ¿Por qué pasillos estrechos? Con lo bonitos que son los... Espacios amplios. En los cuales no suenan cosas extrañas. Ni hay. Ni suenan bichos muy grandes. Suena bicho grande, ¿eh? Uf, cruce doble no. No hay nada. Ah, vale. Es que ahí hay una puerta. A ver, esto... Ah, vale. Por si podía arreglar la electricidad de abajo. Que la otra vez nos dijeron que la electricidad no iba. Mira, me has estado de mi sombra. Literalmente, ¿vale? A ver, esto es como un camarote. No veo nada. Lo cual no... No veo nada, pero hongo. Ah, coño, si está abierto. ¿Qué, qué? ¿Quién hay en el baño? A ver, vete apuntando. ¡Hola! ¡Oye! ¡Joder, qué! Es que mira, me esquiva, ¿eh? Gasta más balas, Lira. Muy bien. Claro que sí, eres más lista que el amo. No hay nada en la taquilla. Y en esta no se puede abrir. Tío, balas, porfa. Tío, es que gasto muchísimas balas a los gilipollas. Me van a reventar. Ahí se estaba duchando el zombie. Bueno, que es que ya no sé ni si son zombies o son monstruitos raros. Me quedo sin balas en un momento, ¿eh? Es lo que tiene ser manca. Demasiado oscuro para mí. Necesito una llave que me lleve hasta Chris. Vale, nada por aquí. Que se vea. No necesito camisetas. Gracias. Ya voy muy guapa yo sola. Nada. Municiones. Porfa. Gracias, cámara. Por favor, no me troles. Yo oigo cosas. En serio. Esta ya la miré. Pues no lo sé, pero no tiene nada. Perdonad, yo sé que voy muy lenta, pero es que... No me quiero dejar municiones ni nada. Me asusté de mi sombra, tío. Es que, ¿cómo puede ser posible? Bueno, pues porque soy yo y soy muy gavita. Sorry. A ver, ahí hay una habitación. Y ahí no hay nada. Vamos a probar por esta habitación a ver si la puedo abrir. Está cerrada. Hay una marca de un ancla. Ok. Necesitaré una llave con un ancla, pues. A ver. Podría haber ido otro pánfilo conmigo, ¿no? Está cerrada. Lo bueno de encontrarse puertas cerradas es que sabemos que no es por ahí. O vamos, o que sí es, pero no ahora. No quiero, no gritos, no, ¿eh? No quiero ir ahí, no quiero ir ahí, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Por favor, va a romper el cristal y va a ir ya por mí. ¡Balas, balas, 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 balas! Sé que voy lenta, ¿eh? Lo siento. Tengo miedo, ¿vale? Ahí está el bicho. Vamos, está ahí. Detrás. Gírate rápido. Vale, no hay nada. Esto no es una puerta, ¿no? Tenemos que ir directamente hacia ese bicho, es que vamos. Era un bicho normal, creo, pero... Guardando. Aquí me matan. Ah, mira, ahí está el bicho. ¿Cuántos hay? 200, genial. Mete una bala en el culo, literalmente. ¿Mueres ya? No, aún. Vale, ese ya muere. Pero es que encima aguantan un montón. A ver si me puedo acercar. Ahí hay balas. A ver si me puedo acercar para dispararle en la cabeza antes de que me vea. No. La cabeza está muy ocupada comiéndose a una rubia. Ahí. Pues ahora en el culo, chica. ¿Yo qué quieres que te diga? Pues en el culo también le duele. Vamos, mata. Vale, eso es. Nada, aquí debes partijar. Podrías venirte. Ven. Cabrón, añadiré. 15 balas. A ver, ¿quién eres? No lleva ningún tipo de identificación. A ver qué me dice el Génesis. Objeto. ¿Cómo objeto? Has encontrado una... Lleva camarota strip. El tiempo. Se pierde. Ve a la habitación de Chris. Chris, me estás esperando en tu habitación. Ahí a Tao. Para mí. No, es broma. Eh, Jill. Que hayamos pasado antes por aquí no implica que el camino sea seguro. Vamos despacito. Vale. Correcto. Hay un bicho. Hay un bicho. Hola, bicho. Tate quieto, ¿eh? Muere, venga. Ala, muere ya, tío. Ya gasté una bala de más. Me quedan 3 velas de mi... Bueno, 10. 13. Espero que no salgan más de ese conducto de ventilación. O de otros. Bueno, ese no está baboso. Supongo que es buena señal. Guardando. No sé si me alegro o... Ya ves camarota strip. Vale, pues no. No era aquí, pero... Tenemos una munición de pistola. Tenemos una granada de mano que no sé cómo se utiliza. Y sigo sin saber cómo se utiliza. Tenemos unas lavadoras que lavan con sangre y que salen bichos de ellas. Y que yo fallo de los disparos porque soy muy pro. ¡Muere! ¡Anda, va! Y sí, muere. Y siempre gasta una bala de más. Y bala, bala, pues se notará. Pues aquí no hay nada más. A ver si... A ver si me sirve para la otra, aunque lo digo. Vale, no. No hay nada. Esa ventana antes no estaba abierta. Bueno, rota, perdón. No abierta. Vale, no. Esta es la llave del ancla esta. ¡Coño, hola! ¡No, a él! ¡Ay! Vale, siempre gasto una bala de más. Repito. ¿Me quedan? Nada y menos de balas. ¡Qué estrés! Y eso que os pido al principio del juego. Luego ya verás, voy a flipar del gustito cuando no tenga balas. Tío, si hace un momento que he pasado por aquí y esto estaba limpio. ¿Qué mierda es esta? Es que salen de los conductos, ¿eh? ¿Ya? 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 Sí. Me quedan una bala. Me quedan dos balas. ¡Lol! Y hay un bicho ahí. Y está delante de la puerta, justamente. ¿Y ahora qué? ¡Cuerpo a cuerpo! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Jill? No sé, no sé el tercer cuerpo a cuerpo, aparte. Me voy a morir. ¿Puedo recuperarme o algo? Pues, que yo sepa no. ¡Venga! ¡A hostias! ¡Pero! ¡Pégale a él! Bueno, déjalo ahí. ¡Hala! Déjalo. Espero que no sepa abrir puertas. Estoy jodida y no me sé recuperar. Ah, así me sé recuperar. Interesante. Espero no usarlo por error. Bueno, no sé para qué apunto, si no tengo balas, pero bueno. Ah, sí, vale. Esa que me marca ahí... Es que no tengo ni idea de por dónde estoy lleno. No tengo ni idea... Vale, sí, era por aquí abajo. Vale, vale. Así pego con el cuchillo. Ok. ¿Era aquí? No, no era aquí, eh. ¡Qué susto me has dado, desgraciado! ¡Me has dado un susto... Bastante majo, eh! A ver, aquí está Chris. Se ha usado llave, camarota street. Esa no es Chris, es... It's a trap. ¿Qué es esto? Genial. Peltro. Bien, nos gasean. No me digas. Ya era hora de que supiera la verdad, señorita Valentine. Perdón. Perdón. Bueno, hemos acabado el episodio 1. Pues vale. Rango S. Ay, can be livid, eh. Esto no soy yo. Es que era el capítulo 1. Bueno, pues... A ver que controle el tiempo. Sé que llevamos poco rato, pero yo creo que es un buen momento para dejarlo a este, porque si no nos vamos a quedar con la intriga, con cosas raras, etc. Así que... Y poco a poco, eh. Que yo sufro. Así que lo dejamos aquí por hoy y espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribíos, seguidme en Twitter y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.